Por lo que ya sabemos, las oraciones compuestas por subordinación son aquellas oraciones que contienen dos o más verbos en la que la proposición subordinada está integrada en el interior de la oración compuesta, que la aglutina, que la encierra, como si fuera un bebé en el interior de una mujer embarazada o un conjunto de muñecas rusas que encierra otra muñeca más pequeña en su interior. Que la proposición esté encerrada hace que las oraciones compuestas por subordinación se comporten de un modo distinto a las compuestas por justaposición o por coordinación. La proposición subordinada no puede aislarse del conjunto porque fuera de él no tiene ningún sentido. Por el contrario, las oraciones justapuestas y coordinadas sí pueden hacerlo. ¿Esto por qué es? Porque las proposiciones subordinadas desempeñan una función dentro de la oración compuesta. Pero no adelantemos todavía nada, vayamos paso a paso. En primer lugar, conviene recordar que existen tres tipos de oraciones compuestas por subordinación. Las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas, también conocidas como subordinadas de relativo, y las subordinadas adverbiales. ¿Qué significa esta clasificación? Pues nada más y nada menos que tendremos un tipo u otro de subordinación en función del comportamiento de la proposición que contenga. ¿Que la proposición se comporta exactamente igual que un sustantivo? Entonces será una subordinada sustantiva. ¿Que se comporta como un adjetivo? Entonces, subordinada adjetiva. ¿Como un adverbio? Una subordinada adverbial. Sencillo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso de que se van a comportar exactamente igual que un sustantivo en el caso de las oraciones compuestas por subordinación sustantiva? Veámoslo por medio de un ejemplo. Superman puede querer un montón de cosas. Puedo expresarlo por medio de un sustantivo. Paz. Superman quiere paz. También puedo completarlo por medio de un síntagma nominal como la paz en el mundo. Superman quiere la paz en el mundo. Pero en ocasiones necesito expresar ideas más complejas y no me basta con un sustantivo o con un síntagma nominal. Necesito una oración. Puedo decir también entonces Superman quiere que la humanidad permanezca a salvo. Que es una idea bastante más compleja que el sustantivo paz o que el síntagma nominal la paz en el mundo. Ya que añade la idea de permanecimiento, la idea de continuidad temporal expresada a través del verbo, etc. En este caso, fijaos, tenemos una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que. ¿Y por qué decimos que es sustantiva? Por lo referido hasta ahora. Porque se comporta como un sustantivo. Tanto así que podemos terminar sustituyendo toda la proposición por algo. Por eso. Superman quiere que la humanidad permanezca a salvo. Superman quiere eso. Superman quiere algo. La gramática académica ha venido denominando de forma tradicional oración principal a la porción de oración restante, lo que no es la proposición subordinada, por contraste con ella. Si tú mismo sueles hacer esto, atienda un momento y reflexiona porque esto no tiene mucho sentido. Según esto, en este ejemplo, entenderíamos por oración principal Superman quiere. Pero es una oración incompleta, capada. Superman quiere, sólo eso no tiene mucho sentido. Superman quiere algo. Por tanto, todo el conjunto es una oración compuesta en cuyo interior, insisto, se encuentra una proposición subordinada. Es subordinada porque está integrada dentro de la oración. Es una parte fundamental de la misma y, además, desempeña una función dentro de ella, la de complemento directo. ¿Qué pasos seguiremos, por tanto, para identificar una oración compuesta por subordinación sustantiva? Como siempre, identificar, en primer lugar, cuántos verbos contiene la oración que estoy analizando. Si sólo tiene uno, será simple. Pero si tiene más de uno, entonces será compuesta. Me fijaré en el nexo que introduce la proposición o las proposiciones que contenga y, por último, si puedo sustituir toda la proposición por una unidad nominal como eso o como algo, tal como acabamos de hacer. Y, entonces, podré concluir que se trata de una oración compuesta por subordinación sustantiva. Esto me permitirá conocer, asimismo, el límite o el alcance de la proposición subordinada. Todo lo que pueda sustituir por eso o por algo es o coincide con la proposición subordinada. Una parte importante del proceso estriba, por tanto, en conocer adecuadamente los nexos que las integran. No es difícil memorizarlos porque es un conjunto cerrado y pequeño de unidades. No obstante, conviene asegurarse siempre de que se trate de una proposición subordinada sustantiva observando que se puede sustituir por una unidad nominal, insisto, como eso o algo. Comprobad, asimismo, que la sustitución por eso o por algo afecta también al nexo. Aquí también podemos observar un comportamiento distinto entre las oraciones compuestas por coordinación, en las que el nexo siempre queda fuera de los límites de la proposición, y el comportamiento de las subordinadas, en las que el nexo está dentro. En la oración compuesta por coordinación copulativa, Superman tiene superpoderes y Batman posee dinero, el nexo queda fuera del análisis de cada proposición. Por el contrario, en la oración compuesta por subordinación sustantiva, Batman le pidió a Superman que se enfrentaran en un duelo épico, lo que sustituyo por eso o algo no es a partir del nexo. Batman le pidió a Superman que eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido si lo incluyo también. Batman le pidió a Superman eso. Por esta razón, el nexo se aglutina, aparece dentro de la proposición en las oraciones subordinadas. En estas otras oraciones también tenemos oraciones compuestas por subordinación sustantiva porque en primer lugar están compuestas de varios verbos cada una. En segundo lugar, sus proposiciones están introducidas por nexos subordinantes y por último, me aseguro al ver que puedo sustituir las proposiciones por eso. Tormenta comprobó que un rayo no sería suficiente, Tormenta comprobó eso. Pícara no consintió que la tocase, Pícara no consintió eso. Lobezno se preguntó si sería inmortal, Lobezno se preguntó eso. Para simplificar la situación, existen tres tipos de oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Aquellas introducidas por un nexo que, pero como hay distintos tipos de que, que se comportan de distinta forma y hay que tener esto presente, a este tipo de que lo vamos a llamar que uno para diferenciarlo del resto. Otro tipo de subordinadas sustantivas es el de las interrogativas indirectas, que pueden ser introducidas por distintos tipos de nexos. Y en último lugar, las subordinadas sustantivas de infinitivo, que no necesitan ninguna clase de nexo. La mayor parte de las oraciones que hemos visto a lo largo de este vídeo pertenecen al primer grupo, en el que la proposición subordinada sustantiva está introducida por un que que hemos llamado que uno. Batman le pidió a Superman que se enfrentaran en un duelo épico, Tormenta comprobó que un rayo no sería suficiente, etc. Ahora bien, ¿cómo se desarrollaría el análisis completo de una oración compuesta por subordinación sustantiva? Por ejemplo, en esta oración, siguiendo los pasos que os he recomendado, identificaría en primer lugar los verbos. Tiene dos, pidió y el pronominal se enfrentarán, por lo que observo inmediatamente que es compuesta. Al reconocer a continuación el nexo que, rápidamente compruebo también que es subordinada, pero termino de comprobarlo al ver que toda la proposición la puedo sustituir por eso o por algo. Batman le pidió a Superman que se enfrentaran en un duelo épico queda como Batman le pidió a Superman algo. Además, muy importante, todo lo que he podido sustituir por algo pertenece a la proposición, de manera que, por medio de esta forma, reconozco los límites de la misma. La proposición subordinada sustantiva es, por tanto, que se enfrentaran en un duelo épico. Como he dicho antes, esta proposición desempeña una determinada función en la oración en que está, la de complemento directo, circunstancial, atributo, la que sea, o con respecto al verbo pedir, y este es quizá uno de los pasos más complicados. Pero no lo es tanto si me fijo en que he conseguido simplificar esta oración convirtiéndola en Batman le pidió a Superman algo, y nunca mejor dicho simplificarla, porque la he transformado en una oración simple, con un único verbo. En esta oración, Batman es el sintagma nominal en función de sujeto, todo lo demás, el sintagma verbal en función de predicado verbal. Dentro de él, tanto el sintagma preposicional a Superman como el sintagma nominal le desempeñan la función de complemento indirecto, que puede aparecer reduplicada, como ya sabemos. ¿Qué función desempeña algo en la oración simple Batman le pidió a Superman algo? Complemento directo, porque la puedo sustituir por lo, Batman lo pidió a Superman, o Batman se lo pidió, y porque se convierte en el sujeto paciente de la oración pasiva. Algo fue pedido por Superman a Batman. Si algo desempeña la función de complemento directo dentro del predicado, entonces toda la proposición subordinada sustantiva también desempeña la función de complemento directo dentro del conjunto. Hecho esto, que correspondería al nivel 1, pasaríamos al nivel 2. ¿Y qué es el nivel 2? Pues el análisis de la proposición subordinada sustantiva. Es como si nos metiéramos dentro de una de las tuberías de Mario Bros. y saltáramos a una nueva pantalla, a un nuevo nivel. Nos olvidamos de todo lo que hemos hecho hasta ahora y nos enfrentamos a una nueva situación. Igual dentro de la proposición subordinada sustantiva. Me olvido de lo que he hecho hasta ahora y me preocupo tan solo de analizar la proposición como si se tratara de una oración simple. Olvidándome del nexo, que solo desempeña esta función, vuelvo a buscar el sujeto y el predicado en esta nueva unidad. Todo se enfrentarán en un duelo épico es todo sintagma verbal en función de predicado verbal porque el sujeto está omitido. Se refiere a ellos, a Batman y Superman, pero se sobreentiende y es totalmente innecesario repetirlo. Dentro del predicado existe un único sintagma de tipo preposicional en un duelo épico que desempeña la función de complemento circunstancial de mod. Y con esto estaría ya por fin completo el análisis de esta oración compuesta por subordinación sustantiva.